La decisión está tomada, señor. Queda todo confirmado, señor. Así se hará. Así se hará. Eran ellos. Sí. Eran ellos. Entonces, ¿lo harán? Cometerán esa locura. No es una locura, mujer. Esta decisión ha sido muy pensada. ¡Claro que es una locura! ¡Serán miles de vidas! Vidas que no tienen culpa de las acciones de ustedes. Todas las vidas que venimos en Perjardo, esas no cuentan. Todas las vidas inocentes. Nuestros soldados. Lo que hicieron los hombreses lo tienen que pagar. Además, con esta bomba pondremos fin a esta guerra de una buena vida. No sabes que no olvido lo que ocurrió en Fred Harbour. Pero... ...deben de haber otras maneras de poner fin a esto. Es que no hay otras maneras. Si invadimos esta nación, serán muchos malos nuestros los que morirán. Y es mejor acabar la guerra así. ¿Han pensado en las consecuencias? Sí. Y la única consecuencia será que Japón se va a rendir de una buena vez. Después de destruir su nación, claro que Japón se tendrá que rendir. Pero... ¿Y las mujeres? ¿Los niños? ¿Los ancianos? Todo quedará devastado. ¿Y para qué? Para que al fin regrese nuestros soldados a casa. ¿Sabes qué es lo que cometerán? ¡Un crimen de guerra! ¿Un crimen de guerra? ¿Tú crees que los japoneses no tienen sus manos manchadas, llenas de sangre? ¿Acaso quieres que te diga los crímenes que le están haciendo a nuestros soldados allá? ¿Quieres que te vea los detalles? ¿Quieres que te diga lo que hicieron los caminos así? ¡No! 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 Fred, ellos han rehusado a rendirse. Ahora pues, que paguen las consecuencias. ¡Y vaya que pagarán! ¡Muertes cuando quieras! ¡La destrucción será incalculable! Y al final, quien único se entramete son los Estados Unidos y América. Algún día, algún día entenderás que el fin justifica a los medios. Yo amo a esta nación, pero jamás justificaré los medios que van a utilizar. No somos una nación inhumana. En nuestros principios, siempre ha estado mantener la paz. La paz, la paz. La paz es precisamente lo que tenemos. Con esta acción, tendremos la paz. ¿Usted lo hace bien? ¡No! ¡Habla del dolor y del remordimiento con el que tenemos que vivir al saber que hemos provocado un genocidio! Si tanto recuerdas, Fred Harwood, entiende que esto será mucho peor. Serán miles más los inocentes muertos. ¡Los gritos de las víctimas no dejan a querer tumbar nuestra por pies! ¡Basta! ¡Nombrame! Los Estados Unidos y América pondrán fin a esta guerra. Pondremos fin al sacrificio de cada una de la vida de nuestros soldados. Nuestra nación es una nación de poder definida por grandes ideales, la democracia y el civismo. Como dice nuestra Constitución, nuestra nación lo que busca es bienestar, paz, libertad. Y sobre todas las cosas, asegurar esa libertad. No solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. ¡Dios! ¡Perdona al hombre que con su inteligencia ha sabido crear un arma de destrucción! Inteligencia que no le sirve para nada, que actúa como bestia. Pensar que en algún lugar del mundo una mujer como yo verá morir a sus hijos. O quedar despejada como Raúl. Verá morir a sus padres. Verá su pueblo al de ella. Ojalá el hombre comience a utilizar más la razón. Para que nunca más el mundo vuelva a sufrir un remate como este. ¡Qué dolor! ¡Qué potencia! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!